A tres meses de que se cumple un año en el poder, la imagen de la presidenta Dina Boluarte sigue deteriorándose. Pues, según la última encuesta de la empresa Datum Internacional, realizada para el Diario Gestión, la desaprobación de la mandataria ha llegado al 80% a nivel nacional en el mes de septiembre. En el desglose por niveles socioeconómicos, se destaca que Boluarte es ampliamente rechazada en el sector D, con 80% y en el sector E, con 88%, que son los sectores socioeconómicos más vulnerables. Luego, en el C registra 78% y en el AB cuenta con 69% de desaprobación. La popularidad de la mandataria también registra un descenso de 16 a 15%, mientras que aquellas personas que no tienen una opinión definida respecto a la presidenta, llega al 5%. De otro lado, la encuesta también consultó sobre quiénes gobiernan, quién gobierna a la presidenta Dina Boluarte. Y el 44% de los peruanos estima que ella toma decisiones con la derecha y el 26% que con la izquierda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!